Con la finalidad de garantizar la conservación de su biodiversidad y ecosistemas, que lo hace un lugar único en el mundo, desde hace un par de meses se restringirá el ingreso a los turistas con objetos de plástico de un solo uso como por ejemplo bolsas, pitillos o icopor al santuario histórico de Machu Picchu en Cusco, Perú. Así lo informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Esta disposición incluye otras 75 áreas naturales protegidas del país y obedece a un decreto supremo del Ministerio de Ambiente que establece la reducción de plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable en las entidades naturales, así como el proyecto de ley aprobado por el Congreso el pasado 5 de diciembre que regula el uso de plástico en el país. Esta iniciativa busca que los turistas utilicen por ejemplo cantimploras para transportar el agua con el fin de evitar el uso de los envases de plástico que sin duda terminan en el área natural y pueden causar daños a largo plazo. Sin embargo hay que tener en cuenta que nadie tiene prohibido llevar una botella de agua en su bolso, pero el CERNAP también sugirió utilizar bolsas de tela para cargar las cosas en vez de las bolsas de plástico. Machu Picchu es un tesoro a nivel mundial hablando de recursos naturales y el compromiso de todos es proteger.